En primera instancia nosotros hicimos hincapié en el sur de Córdoba, después analizamos los ecosistemas con bosques y el estado de situación que ellos tenían. Y después analizamos ya en profundidad qué es lo que se requiere desde Ambiente de Nación para la ordenación de bosques. Y ahí identificamos algunas limitaciones que tendría este anteproyecto que está en la legislatura y puntualizamos cada uno de esos aspectos. Y después vimos que la posibilidad de fortalecer este anteproyecto o la posibilidad de generar otras alternativas sería poner a disposición los conocimientos que tenemos de la universidad e incluso la posibilidad de la infraestructura para que otros puedan aportar también los saberes populares que existen, empíricos sobre el tema. Y la solicitud o la posibilidad de que el Consejo Superior analizara esta posibilidad de solicitar a la legislatura una apertura para que estos proyectos alternativos pudieran llegar al seno de la misma. Y recuérdenos profesor, ¿cuáles son algunos de esos aspectos que nos mencionaba recién, estas limitaciones que presenta el anteproyecto? En principio la denominación de la propia ley que, digamos, trata al bosque nativo y al exótico y hay otras leyes que tratan sobre los exóticos, sobre todo implantados. Entonces no se entendía bien en qué contexto, digamos, estaban tratándose ese tema, porque en el articulado no aparecía más específicamente ese tema de los bosques exóticos. Después otros aspectos que tenían que ver con la propia definición del bosque. Por ejemplo, no se puede concebir un bosque solo con árboles maduros. Es decir, el bosque tiene una evolución como lo tiene la sociedad, con distintas edades, distintos estadios que sí hay que considerar. También algunas connotaciones en relación no solo a los aspectos productivos, sino a los aspectos que hacen a los servicios ambientales que prestan los bosques, por ejemplo.